En condiciones muy complejas continúa desarrollándose la safra azucarera en la provincia de Granma. A los recurrentes contratiempos que se han presentado en los centrales debido a averías por mala operación y deficiente mantenimiento de las maquinarias y que han provocado interrupciones en la contienda y baja eficiencia industrial, se suman ahora las afectaciones por el incremento de la humedad en los campos asociada a las lluvias primaverales. En medio de ese complejo escenario se intensifican las acciones en los colectivos de Lenidio Díaz de Campechuela y Arquímedes Colina de Bayamo, las dos empresas agroindustriales azucareras que hacen safra en la presente contienda en este territorio oriental. Actualmente la provincia solo ha podido completar el 54% de lo previsto con un atraso que asciende a más de 21.000 toneladas de azúcar. Aunque el panorama no es muy alentador, continuar la molienda durante todo el mes de mayo, cortar toda la caña que queda aún por moler y revertir parte de los atrasos, es el propósito de los agroindustriales azucareros granmenses quienes están conscientes de la importancia de incrementar la producción de un renglón que es clave para la economía del país. Daréle a Díaz Borrero en directo. Díaz Borrero